muy buenas noches amigos como están todos ustedes que bueno me da mucho gusto poderlos ver que están en línea en este momento poder compartir con ustedes un podcast más en esta tercera semana y tercer capítulo de nuestra temporada de faro legal y bueno pues hoy tenemos un tema muy interesante para cualquier estudiante de derecho qué consejos le daría a un estudiante que está desarrollando su carrera todavía pero que puede empezar a construir evidentemente los cimientos del ejercicio de su profesión desde que está estudiando entonces aquí te traigo siete consejos que los he apuntado en un papelito leyendo uno por uno y que espero que te sirvan para ti que eres estudiante de la carrera de derecho y que te van a servir seguramente en el futuro cuando ya te hayas graduado y tengas que ejercer la profesión en el sector que tú elijas si es el público el privado o de manera independiente tú lo eliges pero estos consejos aplican para cualquier área muy bien vamos con el número uno lo primero y lo básico y a lo mejor tú se les va a hacer como algo lógico como de sentido común pero en la realidad estudiar mucho estudiar y aquí la clave es leer 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 razonar y comprender todas las lecturas de los libros de derecho al inicio cuando empezamos a estudiar la carrera de derecho se nos hacen conceptos muy complejos los que estamos leyendo y sobre todo cuando entramos al mundo de la filosofía del derecho o de las teorías por las cuales surgen los conceptos del derecho pero no las hagas a un lado léelas trata de comprenderlas y razonarlas y esto se facilita más cuando tú tratas de hacer un resumen por escrito de cada concepto teoría del derecho que tú estás estudiando esto te va a facilitar por demás la comprensión del derecho y trata de analizar estos conceptos a partir del sentido común trata de interiorizarlos trata no de memorizarlos trata de que sean conceptos que tú empieces a aplicar automáticamente en tu carrera como estudiante y trata de encontrar analogías entre las distintas materias que vas estudiando porque en determinados casos sobre todo en la parte procesal hay muchas coincidencias en la forma en que se desarrollan los juicios en cada materia y también llegan a haber coincidencias de principios de derecho que nacen de los principios del derecho en distintas materias entonces leer 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 y eso es una de las claves para ti como estudiante de derecho número 2 si es posible que encuentres otras lecturas acerca de la materia que estás estudiando no es nada más el libro que te asignó el catedrático si te es posible darle lectura de esos conceptos hay tal vez libros que son muy rebuscados como te acababa de comentar porque hay muchas teorías que dieron origen a los conceptos del derecho que estás estudiando pero hay autores que explican el derecho un poco más fácil y a lo mejor si el libro que tú estás llevando ahora si regularmente en tus clases trae muchos conceptos de ese tipo muchas teorías lo bueno sería que encontraras un libro en el que se manejará menos teoría y un poco más de práctica o viceversa si trae demasiada práctica los libros que estás estudiando trata de leer esa parte de la filosofía del derecho de las teorías por las cuales surgieron los conceptos de derecho que estás estudiando y eso va a reforzar por mucho la forma en que empiezas a comprender cada uno de ellos muy bien y luego número tres suponiendo que no tienes la oportunidad de conseguir un libro práctico o teórico sobre la materia que estás estudiando bueno pues yo te recomiendo algo que está al acceso y a la mano de todos en este caso es la jurisprudencia la jurisprudencia en la materia como te digo que tú estés tratando en el curso pero aparte de esto cada jurisprudencia deriva de una sentencia que nosotros pues ya en el argot del derecho le llamamos ejecutores si pueden leer de qué forma se llegó a esa interpretación del derecho que es la jurisprudencia pues hazlo, haz esa lectura si no tienes la oportunidad de conseguir un libro accesoriamente al que estás llevando en el curso bueno pues la jurisprudencia te va a ayudar bastante a que interpretes los conceptos de derecho que vas a estar aplicando cuando estés ejerciendo tu profesión y muy importante si puedes encontrar la sentencia de la cual derivó esa jurisprudencia pues esto va a reforzar tu conocimiento en ese tema del derecho número cuatro practica practica lo antes posible mientras estés estudiando busca algún lugar donde puedas practicar tus conocimientos adquiridos dentro de las de la carrera y aquí bueno pues está hay muchas formas la más común es ser meritorio de un despacho jurídico pedir permiso a algún abogado o ir a un despacho a pedir la oportunidad de practicar y empezar a envolverte en lo que es un proceso jurídico en la forma en que se redactan los escritos y tal vez vas a adquirir otros conocimientos que difícilmente vas a conocer en la adquirir en la en la teoría que estás viendo en la carrera y otra área en la que también pudieras obtener esa oportunidad de practicar bueno pues es siendo meritorio en algún juzgado o alguna dependencia pública incluso hay empresas que pudieran abrirte las puertas para que practiques el derecho obviamente la mayoría de las veces esto va a ser sin paga pero si tienes esa oportunidad si no tienes la necesidad de hacerte de un sueldo durante tu carrera si no desaproveches la oportunidad de trabajar gratis algún tiempo pero a cambio de esos conocimientos que no los vas a pagar con nadie los conocimientos prácticos con nada los pagas esos conocimientos prácticos y cuando los empiezas a adquirir de manera práctica se convierten en conocimientos como yo te digo interiorizas y te ayudan mucho en el ejercicio de tu profesión aquí hay que ver también otro tema o sea a partir de cuándo es pues conveniente iniciar a practicar bueno no no hay un momento puedes iniciar a practicar en tu primer semestre puedes empezar a practicar a más tardar yo te sugeriría que en el séptimo semestre en la carrera séptimo sexto semestre en el caso particular mío yo iniciar practicar en el cuarto semestre pero bueno cada quien tendrá la forma de ver si la carga de estudio le da esa oportunidad de realizar prácticas en algunos despachos o dependencias públicas número 5 acude a diplomados que obviamente la mayoría de estos diplomados van a tener algún costo pero hay costos reducidos para los estudiantes de derecho entonces aprovecha estos diplomados como una forma de ir reforzando tus conocimientos y lo importante de los diplomados es que estos se van tienen que te dan un conocimiento que es más práctico mismo que el contenido diplomado no es tan extenso como debería ser para una materia pero en esa concentración de conocimientos viene mucha práctica de los diplomados y otra opción que tienes en el caso de que no puedas pagar diplomados consigue conferencias de hecho hay más conferencias y pláticas de derecho que organizan los poderes judiciales judiciales de cada estado a los que puedes acceder en la mayoría de los casos de manera gratuita y hasta en algunos casos puedes obtener un reconocimiento de tu participación en dicha plática o en dicha conferencia entonces esto ya sería otra opción a los diplomados y que puede ayudar mucho a obtener conocimientos prácticos de la voz de personas que tienen la experiencia de haber ejercido ciertas materias del derecho número 6 número 6 es muy importante y a veces pocas veces te lo recomiendan pero si buscas un mentor dentro de la carrera algún maestro que con el que puedas relacionarte bien y que tenga la apertura para poder apoyar y resolver dudas de manera digo a lo mejor periódica y de manera profunda también pueda resolver esas dudas es muy bueno que tener un mentor en la carrera de derecho es excelente es más incluso él pudiera llegar a ver en tu interés una forma de apoyarte en un futuro para cuando tú te recibas con tener un mentor no me refiero a que ingreses a su despacho y todo eso sino a alguien con que puedas platicar tomar un café consultar dudas acerca de la carrera consultar dudas prácticas y que puedas tener la confianza con esa con ese abogado ya ya graduado de llevar a cabo una práctica sobre estos temas que te puedan nutrir a futuro y bueno pues aquí también como punto número 7 te diré que antes de graduarte tienes que entender que las relaciones humanas en el derecho son imprescindibles y este concepto bueno pues lo manejaríamos como el concepto de networking y es un networking apenas este naciente no porque ahí es donde empiezan a surgir las relaciones que en un futuro te pueden llegar a acomodar en alguna dependencia pública en alguna empresa de carácter privado o público incluso pudiera ser o en algún despacho o que te pudieran pues ayudar en la cuestión del ejercicio de la profesión independiente si es que así lo eliges entonces hay que entender que y una competencia en la abogacía que es muy muy este nutrida de estudiantes que regresan de las carreras de derecho de las distintas universidades y que bueno pues necesariamente te vas a tener que enfrentar a esa competencia y si no tienes las relaciones humanas o el networking necesario pues bueno no no vas a no vas a poder este generar esos lazos de confianza que permitan que alguien te recomiende para cosas que puedes tú saber más que otras personas los colegios de abogados son lugares en donde pudieras hacer ese tipo de networking y asociaciones estudiantiles este la labor con asociaciones civiles la labor también de relaciones que puedes llevar con tus compañeros en la universidad todos todas todas esas relaciones que puedes llevar con ellos te van a servir a futuro y créanme lo sirven más que todo el marketing que puedan manejar y pagar en tu ejercicio de la carrera ¿no? entonces a veces las relaciones de ese tipo son muy valiosas y no hay que desaprovecharlas pues bueno ya te di estos siete consejos ¿tú qué opinas? tenías otro consejo más que darle a un estudiante de derecho si es que eres abogado o si tú eres estudiante de derecho crees que algo falta en estos siete puntos que te acabo de recomendar crees que a lo mejor pudiéramos tocar algún otro tema de recomendaciones para estudiantes de derecho háblos saber aquí en la caja de comentarios si estás aquí en youtube o en las diversas plataformas las que vamos a subir este video podcast para que pues nos des tu opinión tu comentario propuesta de algún tema que podamos tocar suscríbete al canal de youtube sígueme en las distintas redes sociales te lo agradecería mucho para poder seguir haciendo este tipo de podcast dale like si te gustó dale dislike si no te gustó comparte etcétera 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 yo soy Luis Payán y me dio mucho gusto estar contigo en esta ocasión hasta luego